Señores, aquí en el Defensor del Chaco, tocó a la pelea, su majestad del punto, por el perrito frente a Cerro Porteño Trinense, pelea Iturbe, disputa y alcanza, gana Carrascal, Robert Píriz da Mota, sigue Cerro, Píriz da Mota, Iturbe, va Iturbe el zurdo por derecha, enganchó Iturbe, tocó para Enzo, para Iturbe en el fondo, ¡Gol! ¡Cecilio! ¡Gol! ¡Es Cerro Porteño! La empujó Cecilio Domínguez, la construyó el picante Iturbe, Juan Manuel Iturbe, se asoció por derecha, le volvió Enzo, ganó el fondo, sirvió, allí llegó Cecilio, para que la hinchada azulgrana festeje, arrancó con ambición y abre la cuenta tempranito Cerro Porteño, Cerro 1, Trinense 0, insiste Machuca, despeja Cerro Porteño, va a buscar Iturbe, Iturbe se lleva de cabeza, arranca y va Cerro para el segundo, golpe a Chicarrizo, solito cayó, increíble, perdió equilibrio cuando lo tenía Cecilio solito, qué manera de desperdiciar tan clara oportunidad, intenta agendar juego sobre campo de Cerro, giró bien Machuca, se metió, va Machuca, Machuca, el toque, Machuca, el tiro, ya un laquito al córner, Machuca le ganó las espaldas a los volantes de Cerro, y generó esta asociación con ala, viene el córner, córner al área, un rebote, pide en mano, hay un golpe de cabeza, saca el fondo de Cerro, los de Trinense reclamaron mano, es por la revisión, desde el monitor del bar potencial penal para Trinense, llamado Blas Romero, el juez principal, por Carlos Paul Benítez. Tiene la mano derecha, la posición de la mano, es Morel, el de la mano. Blas Romero tiene la decisión tomada, penal para Esportivo Trinense, Gana Cerro, 1 a 0, y va Rivero, ¡Gol! ¡Gol! ¡Dábanos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Desportivo Trinense! Víctor Dávalos, cuando el público de Cerro, accionaba a Jan por la atajada, apareció Dávalos para meter el zurdazo, la pelota, se mete abajo, ante el esfuerzo de Jan, tremenda atajada del arquero, tremendo remate de zurda de Dávalos, que es derecho. Señores, el partido está igualado, Cerro Trinense, 1 a 1. Vino para Arzamendia, Arzamendia que levanta, se mete Cecilio al área, marca, mira, Cecilio, y el balón que se abre y se pierde afuera, logró putear Cecilio Domínguez, cuando parecía que no alcanzaba, toca y turbe, buena pelota para Carrizo, centro, pasado, Churín, el arquero manotea, y ahí, córner, que cerca estuvo Cerro del segundo, y la quiere Morel, y la quiere Cecilio, bajo Cecilio, tiró, tocó Quiñones, un rebote Quiñones otra vez, córner para Cerro, que decididamente quiere el segundo, Carracal le pega, Barzamendia, centro, Wilson te echa un remate, Wilson otra vez, por dos veces salva a Wilson, Quiñones para impedir que a Cerro, y con ventaja el término de la primera etapa, se filtra por el medio, va metiendo para Iturbe, está Iturbe, bloqueado, entra Cecilio, córner, córner de Dios, Wilson, parecía gol de Iturbe, fue trabado, le quedó a Cecilio, que cerca Cerro estuvo del segundo, y es peligroso en este juego, Triqui le pega, Rivero, primer caño, chocan dos de Cerro, Carracal y Arzamendia, vino el centro, peligroso, saca el fondo de Cerro, mete la pelota, Alonso, tira a Alan, y sale el contragón, y Iturbe, solo Cecilio por derecha, va Iturbe, va a encarar a Bela Cruz, sigue Iturbe, solo Cecilio, está Cecilio Iturbe, posición prohibida, cuando Cecilio le devuelve a Iturbe, Iturbe estaba adelantado, no sube al marcador el gol, gran contragolpe de Cerro Porteño, lo tenía que resolver Cecilio, aquí por ejemplo, está habilitado para mí Cecilio, sí, coincido, pero y en esta, sí, está detrás de la línea de la pelota, Iturbe, entonces, está un gol, es gol, señores, gol, de Cerro Porteño, Iturbe, su vuelta, su reencuentro con el gol, para enamorar, para ilusionar al público, de Cerro Porteño, Iturbe, Iturbe, manejó él el contragolpe, devolución de Cecilio Domínguez, la Cucó Iturbe, primero el asistente, dijo que estaba adelantado, el VAR, cambia la decisión, el gol sube al marcador, y Cerro, que lo merecía, pasa a ganarle a Trinidense, 2 a 1, mucho público, muchísimo público, en el comienzo del campeonato, se dio el viernes, con Olympia Sol de América, pelota que vino, para Cecilio, le pegó, gol, qué golazo, gol, 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 del centro, raporiteño, Cecilio Domínguez, estupenda definición, Pachi Cadrizo, que duele la pelota, aquí giró, así le pegó, Cecilio Domínguez, gran figura del triunfo, a su lirana, Cecilio, doblepe ya, vencia para el 10, que ha levantado su nivel, que ilusiona el público, con el cerro, el ciclón, pasa a ganar, 3 a 1 el partido, qué locura de gol, acabamos de presenciar, el agente que se sigue agarrando la cabeza, mirándose uno a otro, Pato Díaz, Portillo y Ana, contragolpea cerro, Alcio por izquierda, Portillo corre, de la cruz vuelve, sigue Portillo, la cruzó, entra Alcio, solito, cabeceo, Wilson, la sacó, Quiñones al corte, cerca del cuarto, cerro, muy buen contragolpe, la pelota para Armando Rías, que la pierde, Cecilio, que toca, Arzalindia, bloqueado, recuperación de Cecilio, se vienen los cambios, entonces, hay ovación, hay una revisión, por lo que entiendo, Rubén, sí, un fin revista, porque los tapones de Rivero, van arriba y terminan, a la altura de la canilla, desde, Arzalindia, el arco del partido, ya lleva la mano al bolsillo, se queda Trinidense, con 10, rosca directa, para Rivero, este es un duro golpe, para Trinidense, expulsado, Marcos Riquel, van a sustituir a Arzalindia, se prepara Miguel Benítez, para debutar, con la camiseta de C, 50 con 30, señores, es el final, lo ganó Cerro Porteño, muy buen comienzo, del ciclón, en la apertura, 20 a 24, Cerro Porteño, 3, Trinidense 1.